Oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, Divino Consolador y Paráclito, llego ante ti en este momento para dirigirte una oración llena de gratitud y adoración. Eres la tercera persona de la Santísima Trinidad, fuente de amor y sabiduría, y te agradezco por tu presencia constante en mi vida. Espíritu Santo, te pido que llenes mi corazón de tu amor infinito y que me guíes en cada paso que doy. Ilumina mi mente para que pueda comprender tu palabra y ponerla en práctica en mi vida diaria. Dame la fuerza y el coraje para enfrentar los desafíos de este mundo y ser un testimonio vivo de tu amor. Espíritu Santo, tú que conoces los deseos más profundos de mi corazón, te confío mis sueños, metas y anhelos. Concédenos a mí y a todos los que te invocan la gracia de vivir en plenitud y en conformidad con la voluntad de Dios. Ayúdame a ser sensible a tu voz, a escuchar tus inspiraciones y a seguir tus enseñanzas. Permíteme experimentar tu paz en medio de las tormentas y tu consuelo en los momentos de aflicción. Renueva mi ser, transforma mi vida y hazme un instrumento útil en tus manos. Espíritu Santo, ven y renueva la faz de la tierra, derrama tus dones sobre nosotros y fortalece nuestra fe. Ayúdanos a vivir en comunión con los demás, a perdonar de corazón y a ser misericordiosos como tú lo eres. Te invoco Espíritu Santo como mi guía y compañero de camino. Concédeme a experimentar tu presencia en cada momento de mi vida y permíteme vivir en la alegría y la plenitud que sólo tú puedes dar. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.